¡Hola! ¡Buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, hoy es lunes, día 22 de la primavera del año 4, así que bueno, por fin he hecho bien la presentación y nada, recordad que este vídeo forma parte de un directo que hice en Twitch. Hemos dejado la granja además súper ordenadita, todo estéticamente bastante mejor. Me gusta, me gusta cómo ha tomado forma la granja y ahora lo que necesitamos es hacer dinero rapidito. Vamos allá, vamos al lío y nada, que disfrutéis del vídeo. A ver... Es curioso, ¿eh? ¿Cuál era la pared que teníamos? Esta. Y el suelo... Si no me equivoco, era uno que teníamos por aquí, que es más feo que un tiro mierda. Este. A ver... Vale, vale. Yo digo, a ver si es que era yo. Pero no sé por qué eso ha pasado ahí. Igualmente, da igual. Bueno, chicos, ya está arreglado eso. Happy está por aquí dando vueltas y correteando. Penny dice que se va al pueblo. Y nosotros vamos a echar un vistacillo a ver cómo va nuestro vino. El vino este tarda más en salir, gente, que yo qué sé. Bueno. Siento haber usado una plantilla, Sublina. Te doy dinerito. Gracias. Chicos, muchas cosas que recolectar tenemos hoy y mucho que hacer. Así que vamos a... A ello. Madre mía, chicos. Qué cantidad de vino... De fruta milenaria que nos acabamos de quedar hasta arriba. Pues, ¿sabéis qué quiere decir esto, no? Que tenemos que hacer vino. Eso es lo que quiere decir. Ven para acá. Vale. Vamos a poner fruta milenaria aquí. Como si no hubiera un mañana. En todos los barriles. Y hacer mucho, 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 mucho vino. Yo creo que así renta, ¿eh? Vale. Todo esto haciéndose vino de fruta milenaria. Tenemos todavía fruta milenaria suficiente. Tenemos también... 33 de vino. Que son 54.000. Pero no lo vendo, ¿eh? No lo vendo. Esto lo guardo. Lo guardamos para venderlo más adelante. No para decir... No es por decir... Lo guardo porque me apetece. No, no, no. Todo tiene sentido, chicos. Todo tiene un sentido. Y un por qué. Así que... Venga. Manos a la obra, chicos. Y... Vamos a guardar aquí el vino. El jade. Y hacer tareas diarias. Que vamos a recolectar por lo menos todo lo que hayan soltado los animales por ahí. Estoy convencido de que... Hay bastante. A ver también qué pasa con el avestruz. No sé si estará dando huevos ya. ¿Cómo consigo vino cualquiera de calidad plata? Pues mira. Tirenex. Aquí. Precisamente con los toneles. Nosotros metemos aquí en estos apartitos... El vino de calidad normal y ves que sale la estrellita dorada. Eso es que el vino que hay aquí dentro ya está de calidad dorada. Si esperas, acaba con calidad iridio. Y si tiene calidad normal, sube a plata. Pero hay que esperar. Vale. Vamos a la obra, chicos. Con nuestras tareitas diarias. Me voy a tomar un café porque tenemos que dar un buen paseo por toda la granja. Y seguramente haya que... Recoger mucha pila. Las pilas hay que recogerlas porque si no, el próximo día no sirve. Sabéis, el pararrayos no funciona. Hay que tenerla recogida. Y seguramente ese sea el principal problema que hemos tenido hasta ahora. Que no recogíamos las pilas y entonces el suelo se iba ahí a la porra. Un tren está pasando por esta arriba ley. Chicos, ¿qué hacemos? Vamos a verlo, ¿no? Ya recolectamos luego. A ver el tren. Vale, las hojas de té fuera. Chicos, no tenemos tiempo. Fuera todo. Las pilas, fuera también. Vamos a ver el tren. ¿Qué está pasando por Stardew Valley? A ver... Si nos trae regalos. ¿Será el tren de Navidad? Hay un tren en Navidad, eh. Que lo sepáis. Vamos para allá. A ver dónde está. Voy dejando atrás todos los... Todas las pilas, todas las cosas. Ya las recogemos luego porque si no el tren pasa y no lo vemos. Aquí está pasando el tren, chicos. Bueno, es el tren de Joja. La verdad que... Qué decepción, chicos. Qué decepción. Me siento decepcionado con el tren de Joja, eh. ¿Vas a soltar algo o cómo va el tema? Pues el tren no nos ha dado ni la caca de la nariz, chicos. Qué desgracia de tren. Bueno, ya que hemos venido, por lo menos, que sirva para algo. Y que limpiemos un poco la zona del tren. Que están las vías un poco... O sea, está la estación bastante... Bastante desatendida, eh. No sé. Hará mucho que no venimos y nos limpiamos. Claro. Para lo del cinete hace falta el vino de calidad iridio. Y para conseguir esos toneles lo que necesitas es... La casa a nivel máximo. Tu casa, eh. Vale. A ver, chicos. Está por aquí Robin. Podemos mejorar el corral ya al último nivel. Porque si es así, me ahorro el viaje para luego, eh. Sí. No. No, quiero construir el corral del lujo. Dale caña, Robin. Mejoramos ya el... El corralito. Al nivel máximo. Y ya tendríamos otro corral listo para más adelante. Ahora mismo no nos hace falta. Es para luego. Que lo sepáis. Estamos ahí avanzando un poquito más de la cuenta. En algo que tengo ahí en mi cabeza. Que ya veréis. Necesitamos un corral para eso. El avestruz. Pues todavía no sé cómo está. Vamos, venga. Otra vez con las tareas diarias. Ya hemos venido a por el tren y no tenía absolutamente nada, la verdad. Ha sido un poco fiasco. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Bueno. Vámonos a el pueblo. Con la pesca mágica. A lo mejor sacamos la trucha arcoiris. ¿Qué es lo que me falta? No nos falta nada más. Y estaría bien comprar aquí unas semillitas. ¿Dónde pierdes? Unas semillitas. Estaría muy bien. A ver, ¿qué semillitas tienes? ¿Tienes las semillas más rentables del juego? ¿Las de fresa? No. Ya sé qué voy a plantar, chicos. Vamos a plantar fresas a lo loco en la isla. La isla de las fresas va a ser. Bueno, ¿qué tenéis por aquí? Estoy organizando una pequeña promoción. Vale, trozos de piedra. Mil trozos de piedra en una semana y ganarás una recompensa. Te puedes quedar los trozos de piedra. Lo intento. Lo intento. Pero primero... A ver si sacamos la trucha tigre. O sea, la trucha arcoiris, chicos. ¿Qué es lo único que me falta de cocina? Cebo mágico. Un salmón. Bueno, no hay queja, ¿eh? ¿Sacaremos la trucha arcoiris? Necesito la trucha arcoiris, chicos. Me vendría muy bien, ¿eh? No tendría queja alguna. Sería genial. Un sábalo. Un sábalo. A ver, sí que están saliendo cosas que no son. Esto es la trucha arcoiris, ¿eh? Ah, no. Es un pez gato. Como era tan difícil, digo, será la trucha arcoiris, pero no. Vale, chicos. Las piedras en la cantera. Y en las minas. Haremos algún viajecillo y nos lo pasaremos bien. La trucha arcoiris, la trucha arcoiris, no sale la trucha, la trucha arcoiris. Podemos hacer lo mismo que el otro día, ¿eh? 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 No sé qué pasa, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. El otro día nos pasó igual con el último pez que nos quedaba. Es increíble. Cada vez que invoco al pez, sale. No tiene sentido. No lo tiene. Es una pasada, ¿eh? Es un don, chicos. Es un don. Es un don. ¿Para qué me sirve en la vida? Para nada. Pero es un don. Eso os lo aseguro. Porque no es normal. No es normal. A ver, vamos a cocinar. Sopa de trucha. O sea, necesito un alga verde. Vaya, hombre. Alga verde. Trae para acá. La tenemos por aquí, ¿no? ¿Alguna? Alga verde. Es que es una pasada, ¿eh? Lo de la pesca. Sopa de trucha. Uy, Chef Gourmet. Nuevo logro desbloqueado. Gracias. Qué amable. Es que ni vendo, ni vendo. Chicos, me da igual. Me da igual los peces. No los vendo. Trucha arcoiris. Pesca más uno. Fuera. Si tampoco me interesa. La sopa de trucha. Si se la compro a Willy baratita. Bien. Un poquito de oro. No vendría mal. Ah, tenemos 24 lingotes, ¿no? De oro. Cobre. Cobre. Estamos bastante pobretones. De cobre y del radioactivo. Así que, venga. Vamos a poner este por aquí. Pues fijaos qué forma más tonta de haber completado el cacharro este. De cocina. Eso no os lo esperabais, ¿eh? Bueno, es un poco tarde, pero vamos a irnos a la isla, ¿vale? Aunque sea tarde. Me da igual. Voy a abrir aquí la puerta para que mañana salgan a comer, que tienen aquí mucha comida. Y nos ahorramos comprar la hierbecilla. Y es que tenemos todavía recolección. Madre mía, chicos. Bueno, pues las fresas estas, en vez de venderlas, me las voy a llevar a la isla. Y mañana plantamos allí, pues, lo que sea, ¿vale? Están saliendo fresas de calidad iridio, lo cual me parece increíble. Porque antes no podíamos tener fresas de calidad iridio. Y eso es por el fertilizante súper profesional que tenemos puesto. De hecho, ha salido una normal de todas las que tenemos, ¿eh? Es que es increíble. Vale. Vale. A ver. Tenemos aquí semillas guardadas de fresa. Tengo 130. Y tengo, además, 185 de fertilizante de lujo. Vale. Pues si no soy, mañana vamos a plantar en la isla un montón de cosas. Pero vamos a ir ya para allá. Para por lo menos organizarnos un pelín, ¿vale? A ver. Si no rompo las puertas por el camino, me iré. Es que los cerdos comen hierba que da gusto, macho. Increíble. Increíble. A ver, por aquí. La pila también. Fuera. A ver, chicos. Vámonos. ¿Tendremos por aquí algo interesante o no? Vosotros, ¿cómo lo veis? Oye, hoy hemos hecho un montón de cosas, ¿eh? A ver. Interesante, sí. Porque tenemos huecos. Ahora, ya ponerlo bonito, en plan guay profesional, eso es otra historia, ¿no? Vale. Eso por ahí. Vale. Esto por acá. Vale. A ver, gente. Realmente creo que deberíamos cambiar la berenjena por fresa. Pero tampoco sé si atreverme a eso. Tengo 89 fresas. Creo que son suficientes, ¿eh? Me puedo quedar, chicos. Mirad. Podemos vender esto, esto y esto. Y me quedo con las 22 fresas para hacer semillas. Y lo hacemos ya el próximo día. Revisamos aquí un poco esto y lo preparamos bien. Preparamos bien. ¿Qué dice esto, por cierto? En el invernadero no hay nada listo. Vale, vale, vale. Menos mal. Yo digo, a ver si me voy a haber dejado algo allí en el invernadero. Y la hemos liado. 115.000. Está bien. Está bien. Teniendo en cuenta que hemos construido un corral de por medio. Está muy bien, ¿eh? Invernadero nada. Cultivos listos. 10. Vale, no tenemos cultivos entonces allí. Si encuentras pareja de baile, igual hasta te apetece participar en ella. Mañana. Vale, mañana es el baile, chicos. Bueno, el baile, el jazz dance, lo haremos con Penny, digo yo. Vamos a recolectar todo esto. Que tenemos bastante trabajo. Y mirad, las berenjenas han salido. Así que vamos a sustituir berenjenas por fresas. Creo que es buena idea, ¿vale? Tenemos aquí bastante trabajo. Así que vamos a recolectar todo y vamos a ponernos ya directamente, mandos a la obra. Que tenemos mucho trabajo. A ver, la economía la va a potenciar ahora mismo. Lo que va a hacer que la economía vaya a todo trapo es la isla. Porque fijaos el cultivo que podemos tener aquí. Es increíble. Lo de las piñas, por ejemplo. Impresionante. Tendríamos que hacer la misión de la piedra ahora que lo pienso. Bueno, se hace. Vamos a hacer lo de las fresas y después ya nos centramos en la piedra. Porque yo creo que la idea de plantar aquí fresas como un cosaco no está, pero que nada, nada mal. Y encima con el fertilizante hiper de lujo este que manejamos ahora. Pero para ir a por la piedra quizá busquemos una misión del señor Ki. Que nos haga ir a las minas o algo así. Y así aprovechamos. Y matamos dos de un tiro. A ver, los arandanitos... Me parecen bien. La verdad. Los arandanitos se van a quedar. Lo que se va a ir de aquí es la berenjena. Y solo la berenjena. Solo la berenjena. Bueno. Pero es que esto tiene el acelerador. No le puedo poner el fertilizante este de calidad súper profesional. Vale, yo creo que así mola. Yo voy a ir cambiando poco a poco a fresa, ¿vale? Poco a poco vamos a ir cambiando todo a fresa. Pero tampoco nos vamos a flipar. Esta zona sí. ¿Veis? Esta zona sí porque renta. Es rentable hacerlo. No tenemos aquí fertilizante de otro tipo echado. Hemos recolectado ya berenjenas aquí. Y podemos plantar fresas. Que de otra forma, las fresas, chicos, no se pueden plantar en ninguna otra zona. Porque es que, claro, es bueno si en el invernadero y ya está. Para de contar. Vale, pues ya tendríamos fresa. Por aquí. Por aquí. Y por aquí también. Ok. Ya está, chicos. Esto es lo que voy a plantar por ahora. Voy a guardar aquí las fresas. Voy a guardar aquí... El fertilizante este guay. Esto lo vamos a vender. El brote de mango también. Es que no lo quiero aquí para nada, la verdad. Y esto también me lo llevo. Acelerador deluxe. Bueno, esto déjalo aquí. No hace daño. Vámonos, chicos. Vale. Ya tenemos la parte de las fresas hechas. Vamos ahora a... Revisar un poco nuestra casa. Aunque creo que lo mejor que deberíamos hacer ahora mismo... Es irnos a hacer misiones. Por cierto, no hemos ido a hacer la misión de... Es verdad. La misión de la piedra. Pues tenemos que volver a la isla, chicos. No viene mal lo que hemos hecho. Porque hemos organizado, ¿vale? Pero tenemos que ir a la isla. Vamos a echar un vistacillo rápido. Bueno, esto... No mola mucho, la verdad. Pero... Es lo que hay. Vamos a echar un vistacillo rápido aquí a la cabaña. Vale, lingotes. Y tenemos allí al fondo... Maíz. Chicos, lo vendo el maíz, ¿eh? El maíz está aquí para... Cuando lo necesitemos para hacer almuerzo de la suerte y cosas así, pero... Ahora mismo, la verdad, que... Nos da un poco igual. Fuera, 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 fuera. Ahí. ¿Qué peces recomiendas para estanques? Bueno, pues el esturión es más que recomendable. Es muy, muy, muy recomendable. Y la anguila de lava también está guay. Chicos, voy a dejar aquí el cebo normal. Voy a ir de momento siempre con el cebo pro. Y... ¿Volvemos a la isla? ¿Creéis que es interesante volver a la isla? Yo creo que sí. Vamos a hablar con el señor Key. A ver qué tiene que decirnos. A ver qué tiene que decirnos el Mr. Key. Es que no lo sé. Puede que tenga una misión importante para nosotros. Y estaría bien. Una misión en las minas o en algún sitio así. Y... A ver qué tal. A ver, misiones que tenemos. Tenemos 13 días para encontrar 100 objetos rojos y naranjas. Es que no me gusta ninguna de estas misiones, chicos. Voy a aceptarla. Para que nos dé otra. Pero no creo que la hagamos, ¿eh? ¿Qué va, chicos? Pues... Podríamos ir al desierto, por ejemplo. Podríamos ir al desierto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es que las minas normales... Conseguiré piedra en las minas normales. Bombas. Bombas. ¿He vendido todas mis bombas? No parece. Sí, las bombas pequeñas se ve que las he vendido sin querer. Pues nada. Compramos, ¿eh? No hay problema. Si necesitamos mil piedras, mil piedras se consiguen. No hay problema ninguno. Vamos a ir primero a... La cantera. Aquí tenemos mucha piedra. No hay problema. 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 ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Se conseguirá medio rápido lo de la piedra? Mil de piedra es... Mucha piedra, ¿eh? La verdad Más rápido no se puede despejar la cantera, ¿eh? Listo Doscientos de piedra hemos sacado aquí en un momento Y un montón de piedras preciosas Y un montón de cosas Vale, cien bombas Y ya está Chicos, tampoco A ver, ¿estaría bien comprar de estas? Pues sí, pero me gastaría mucho dinero Aquí mismo Gente, aquí mismo Tenemos la misión de este buen hombre Vamos a ir al nivel 80 Y a romper historias No, de hecho, vamos a ir a los primeros niveles Que son más fáciles y la piedra sale igual La verdad Es un poco tontería Bueno A ver, para ser el primer día Es un poco trampa Porque no puedo tenerlo en cuenta Llevamos más de una cuarta parte de la misión Vale Y tenemos bastantes días Así que No debería suponer ningún problema Vale No, de hecho, vamos a ir a los primeros niveles Yo creo que esto se hace relativamente rápido A lo mejor en un día Nos hacemos 500 de piedra Lo que pasa es que Claro, luego se va complicando Con las piedras se hace más rápido Con las grandes Ya Ya, pero no No hay No están saliendo largas No 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 A ver, por una piedra no voy a volver atrás, chicos. A ver, por una piedra no voy a volver atrás, chicos. 455, yo creo que eso, un par de deditas tontos y se hace la misióncilla esta. ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¡Gracias! Vale, este nivel no es bueno para conseguir piedras. Vámonos. Este... bueno. Vale, este sí está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Chicos, yo creo que aquí sacamos ya... bueno, llevo ya 600, chicos. Pues con que vengamos otro día más aquí, o dos, lo tendríamos, ¿eh? Vale. Voy a gastar las bombas que me quedan y nos vamos a ir, ¿eh? Vale. Muy bien, chicos. Perksum, muy buenas, muy buenas, bienvenido. Pues estamos consiguiendo una misión de... ¿cómo es, chicos? Mil piedras, ¿no? Tenemos que conseguir. Sí, eso es. Mil piedrecitas. Nada, poca cosa. Nos queda poco por conseguir, la verdad. Eh... guardamos por aquí, guardamos por allá... Y esto... lo tiramos. Vale, chicos. No sé si contará... Pillar así las piedras y ya está. Yo creo que no. La misión es... Eh... carrera de recursos... Reunir mil trozos de piedra. Llevamos 631. No está mal. No está mal. Chicos, vamos a dormir, pero... Vamos a quitar esta cama, que me está poniendo muy... muy nervioso. Esta, al menos. Pues ponemos esta y esta la quitaremos, ¿no? Yo qué sé. Parece raro tener dos camas en casa. Y bueno, gente, pues nada. Aquí terminó el directo. Aquí termina también el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que hemos conseguido últimamente en los últimos capítulos. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! El dos típicos de la망ada, lo vamos a hacer. Y ahora, yo luję del back! Creo que en mí aparte curs的 ebasis ne dio esa parte como el marzo, will campeona una típica un teléfono. ¡Gracias con la típica! La ITAS yearneda una menuda por ejemplo! ¡Gracias con la típica libración! La tort.